¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, aquí hay que comprar cosas. Venga. A ver. Esto que no lo tenía ni cogido. ¿Vale? Venga. Flecha, flechas. Y esto es... Vale, bien. Combo de flechas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. La pillamos. ¿Y esta? También. Vale. Más cosas por aquí. A ver, ni cinto. A ver. Vale. No tengo experiencia. ¿Aquí? Ah, pues mira. Hasta la vez como es también. Vale. Mejor así. ¿Dónde? 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 Ya voy. Solo tengo que encontrar un modo de pasar. A ver. Parece que es por aquí. ¿Qué le voy a decir a Odín? Eh... Hola. He venido a ser tu aprendiz o algo. Pero eso no significa que ahora sea tu sirviente. No en el sentido que entiendo como decían. ¡Rienpa! Aparta que explotan. Eso es. Aparta que explotan. A ver. Tengo que encargar primero de esto. Joder. Joder. Se me estaba cubriendo, macho. Muévete, muévete, muévete. Muévete que estoy tiritando, ¿eh? Me han dejado. Condenados estos. Ahí. A ver. Muévete. Venga. ¡Corre! Vale, bien. Es el puñetor fuego Fatu este. A ver. Muévete. Muévete porque si no nos volvemos locos aquí. ¡Y alfa! Vale, bueno, fuera. Vale, perfecto. ¡Joder! Vale. Si el hijo del cantero introdujo una debilidad en él, solo se lo contó a Freyja. Y no se me ocurrió preguntarle. Y además, ¿por qué estaba Freyja en la casa? ¿Se había mudado con nosotros? ¿Sabes qué? Céntrate en Loki. Vale, ahí tenemos un cofrecito. Lago. ¡Salta! Bien. Vale, esto necesitaba... ¡Qué alfa! ¡Ah, espera! Las flechas de sello. No. No, esto no lo es. Esto no necesito las cadenas de Kratos. Así que nada, de momento... Padre quemaría esto con su espada, pero... ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedes hacer un sello? A ver. ¿Qué tal la magia del sello de mi arco ayude? ¿Qué dijo Brock? Y si pudiera hacer que ese fuego se propagara a la zarza... Vale. 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 Y entonces la de abajo, a lo mejor... Espérate. Que a lo mejor la de abajo sí puedo ir también. Él le da más R2. ¿Dónde estaba la de abajo? Ah, la de abajo no ha llegado. En el fuego. Vale, vale. Vale. Me había dejado algo interesante. Es que no sé si realmente puedo hacer algo. A ver. Es que no puedo hacer nada. Traer el fuego desde ahí... No puedo. Vale. Por aquí. Un momento. Oigo gente. ¿Quieres ayuda? Te veo... Algo perdido. Ah. Estaba... Viendo la zona. Aquí... No hay nada que ver. Solo una pared. ¿No hay ni siquiera una puerta? No. A no ser que seas una Esir. Aunque si lo fueses lo sabrías. ¿Yo? No. Soy de Midgard. ¿Qué? ¿En serio? Yo también. Soy Skilder. Loki. Espera. ¿Sois... Todos de Midgard? Sí. El... Padre Supremo nos salvó de la desolación. Y nos dejó quedarnos aquí, pero... No entramos ahí. No entras en la ciudad si no sabes magia. Tú... No... Sabrás magia, ¿eh? Algo sé, sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Y atraviesas muros? Aún no. Ah. ¿Y no se... Puede escalar? ¿Eso? ¿Sin aparejos? No, ¿no temes morir? Pues claro. O sea, fíjate. Pero... Odín espera. ¿Conoces al Padre Supremo? Soy... Como su aprendiz. ¡No! ¡Venga! ¿Qué te he enseñado? No lo sé. ¿Hay más estudiantes? No lo sé. ¿Cuánto estarás? No sabes, ¿vale? Voy a escalar esa pared. Eso hay que verlo. ¿Necesitas ayuda? Gracias. Pero debo ir solo. Ah, no iba a trepar contigo. Puede que le deba la vida a Odín, pero no le debo mi muerte. No es que crea que te vas a caer. Está bien alto, ¿eh? Como si no hubiera dicho nada. Bueno, de momento lo que vamos a hacer es abrir el coprecito y mirar por aquí a ver qué cositas hay. Anda, mira lo que hay aquí. Lagartos, ¿no? Sí, alguna variedad de lagartos. Vale. Vale, podemos empezar a trepar por aquí. Espero que no acabes espachurrado. Gracias. Y yo. Sabes que no hay que mirar abajo, ¿no? Me gusta mirar abajo. Así veo lo que he avanzado. ¡Hala, sí! Genial. ¿Puedo usarlo? A ver, es un poco irónico como últimas palabras, pero... ¿Qué ha sido eso? Nada. Nada. Te estás luciendo. Es un poco irónico como últimas palabras, dice. ¡Tú puedes, Loki! Gracias, Skjolder. Ojalá tengas razón. Venga. Porque por ahí no puedo subir, ¿no? No. Por aquí. Bueno, de momento hemos llegado a una especie de saliente, ¿vale? Y vamos a seguir trepando, claro. ¿Qué agilidad tiene a trepús? Increíble, ¿eh? No pasa nada. Sigue escalando y ya está. ¿A dónde voy ahora? Allí. Bien. Vale, cogemos esto, que es plata. Por aquí. Por aquí. Oye, Hugin. Supongo que no quieres pasar el rato contándome una historia, ¿no? Ya sabía que ibas a decir eso. Vaya. ¿Unánima? ¿Aquí arriba? Pues ya lo ves. Le vamos a pegar unos morguititos al ánima. Ay, qué condena. Se ha echado a volar. Para que no le dé. No he gastado la furia en nada. Muérdele, hombre. Muérdele. Muérdele. Hasta el foro. ¡Fielpa! 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 Joder Cuidado Atrás, atrás, atrás Perfecto, ¿ya? ¿Todo bien? Vale Sí, ya voy, hay que bajar la cadena Hay que bajar la cadena, vale Venga, para arriba Agárrate, Atreus A ver, que tenía que fijarse la cadena Venga Me pregunto por qué no puedo oír tus pensamientos Parecía que Odín era capaz de hacerlo El de la cabaña eras tú, ¿no? Supongo que tú y tu Hermano O su primo, porque son exactamente iguales Y ahora nos tenemos que meter en esta cueva A ver qué hay aquí ¿Esto me dejas pasar directamente? ¿No? Como quieras ¡Bestialfa! Ni se han acercado Tiene que haber un ¡Bestialfa! No digo que nada A ver ¿Puedo pasar? Vamos a meterle ¡Bestialfa! ¡Bestialfa! Puebe Bien Puebe de vida no dejen de venir ahí voy a coger rápidamente esto, antes de que vengan coge, coge no, no me deja cogerlo porque hay enemigos vale, vamos a despachar a los enemigos hay que otro generador de estos me llevo esto, muy bien 500 y pico de plata, no está nada más vale, por ahí no me he dejado nada salgamos vale, y esto que demonios es a ver vale, y el otro donde está ahí va, cuidado que me caigo aquí que hay vida lo cojo aunque estoy lleno aquí está perfecto este tiene más peso allá voy ah, vale, vale que había que activar hecho más juegos patos sí a ver, hay más si no le doy flechazo primero ahí está que han caído para abajo ahí han caído para abajo ahora volverá ah no, ya me los ha dado por cobrotador vale, por ahí nada bien, cofrecito esto es por las caradas que nos hemos pegado madera de idalir que necesitaba para algo no me acuerdo que mejora era pero necesitaba madera de idalir para alguna mejora no veo más atajos solo hay que escalar un poco más o un mucho más pero he llegado a... esto parece que no se acaba nunca eh, Hugin y si te cuento yo una historia érase una vez un gigante llamado Loki que pensó que sería buena idea aceptar la invitación de Odín a Asgard así que Odín puso a prueba a Loki esperando que trepara él solo hasta el muro de Rimizu vale por ahí no hay salida a ver ah, mira, pero puedo... ah, sí, sí cuidado Loki, cuidado ¿y qué hizo Loki? siguió escalando siguió escalando venga, allí ahí a otro todo el camino hasta el final vale a ver, a ver despacito Atreus, despacito no vale venga sigue venga no puedo parar ahora cuidado venga ya venga salta agárrate y ahora allí vale puedo hacerlo puedo hacerlo ya casi estoy hola 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 a los visitantes porque vengo de parte de Odín del Padre Supremo genial ¿y por qué estás ahí fuera y no dentro? ¿y si se lo preguntamos? ¿acabaste? bien ¿qué llevaría a Odín rey de los Aesir a que quisiera tratar con alguien como tú? eso es entre Odín y yo no se te ocurre nada ¿verdad? ¿crees que podrías subirme? no creo que no lo haré voy a dejarte caer no 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 si te dejaré caer adiós espera espera piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped Loki de los Jotnar los Jotnar enemigos de mi pueblo yo no soy tu enemigo eso ya lo juzgaré yo bueno no me digáis cómo pero madre mía qué escalada a ver bueno de momento vamos a coger todo lo que no esté clavado al suelo seguro que impresionas a tus anfitriones está una cosa chunga y hay que mejorar el equipo entiéndelo macho venga pregunta de una vez ¿cómo sabes que tengo preguntas? es mi trabajo siguiente ¿cuál es tu trabajo? protejo el reino que amo de los problemas ¿y yo soy un problema? me acabas de conocer y es obvio que estás deseando demostrar tu valía demasiado seguramente por una figura materna que te ha hecho sombra ya la que no podrás igualar caramba vale increíble pero hemos atravesado el muro increíble también diría que eres irrespetuoso engreído e impulsivo no me conoces de nada ayudo a la gente oh has venido a ayudar a gente no no has venido a ayudarte a ti mismo a manipular y mentir a quien sea necesario para obtener lo que quieres sé que eres joven es probable que la voz te haya cambiado hace nada mientras escalabas el muro tienes un alma retorcida eres caos puro con un elegante traje de arquero cuando mueves la boca solo veo ciudades arder no va a salir nada bueno de que estés en asma dicho eso si estás aquí para ayudar al padre supremo y no tienes intenciones traicioneras creo que eso nos hace aliados madre mía esto que es es una especie de tigre unos cuernacos yo soy más inteligente que ellos los domino con todas las de la ley ala todos esos son dioses aesir crees que todos los aesir son dioses es que older me dijo que solo bueno si te lo dijo es que older claramente quien quiera que sea parece una autoridad sobre los dioses aesir no como el dios aesir con el que hablas no sabes nada de nuestra cultura ¿verdad? sé muchas cosas sé que ese muro lo construyó un gigante ¿un gigante construyó el muro que los mantiene fuera? Harimzur el hijo de Zomur me sé la historia ¿en serio? estoy deseando que me entretengas con cuentos revisionistas sobre la historia arquitectónica de Asgard nueva región descubierta la gran morada tiene pinta de templo o algo así el poder real no precisa de alargues se manifiesta cuando es necesario ¿no te parece? ¡Arre! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Casco! ¡Nos traigo un nuevo Peleler! pensaba que íbamos a ver a Odín bueno veo que tienes intenciones de ser es que no pienso dejar que te acerques al Padre Supremo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah bueno! ¡Es que no la furia! ¡Vamos! ¡Es esto un movimiento especial! ¡Mira! ¡Le estoy arrancando la cabeza a tus coligas! ¡Venga! ¿No puedes hacer alguien más? ¡Pues! ¡Qué aburrimiento! ¡Adivina quién va! ¡A ver! ¿Quién va? ¿Puedes hacer esperar al Padre Supremo? ¡Pues sí! ¡Seguro! La verdad es que estoy segurísimo A ver ¡Ah! ¡Es él! ¡Ay no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Es totalmente inútil! ¡Así que... ¡Sigue así! ¿Eh? ¡No! 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 ¡Que vea a Odín! ¡Lo verás desde su tumba! ¿Qué!? ¡Eso no tiene el menor sentido! ¡Oh oh! ¡Eso ha funcionado! ¡No! ¡Nom! Y este tío ¡Ah! arriba algo eso es todo lo que puedes mostrarme y yo tú ojo muy ágil me alegro de ver si estás despierto vaya creo que debo decirte lo que que estoy muy poco impresionado no deberías levantarte ah genial déjalo ya te guste o no es un invitado me pareció oler algo si das un paso más no te va a gustar lo que suceda seguro y como pretendes detenerme mírame a los ojos dímelo tú eres un enfermo loki has venido me siento muy honrado ya veo que has conocido a heimdall él le mentes para mí el muchacho es falso padre supremo este joven que es mi invitado está cubierto de barro me lo explicas quiere traicionarte es verdad loki pequeño tramposo sólo estoy bromeando claro que quiere traicionarme hay heimdall heimdall para qué vendría si no no le he dado motivos para confiar en mí todavía pero tiene preguntas muy importantes y yo tengo muchas respuestas que dar qué pretendes desaparece vete encantado y tú ve a limpiarte padre supremo no no sea joven heimdall quiere relajarte pensabas matarme a la primera oportunidad ves no es lo bastante bueno para ti largo de aquí es intenso lo sé muy perceptivo pero a veces se olvida de pensar sabes oye tengo que hacer cosas acompáñame cómo se ha tomado tu padre que hayas decidido aceptar mi invitación no no creo que debamos hablar de mi padre también no le culpo entre mi ex mujer un empleado insatisfecho no se puede decir que tenga una visión objetiva pero tú tú tienes curiosidad una mente abierta eso es importante rist niebla vamos como si no estuviera aquí valquirian no si te soy sincera loki tiene suerte de que mi oferta siga en pie después de la liberación de tir pero supongo que pasar tiempo con él ya es castigo suficiente no jejeje al menos mi mir nunca perdió su sentido del humor en fin eso ya ha quedado atrás a mí me gusta mirar al futuro ¡eh! 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 los quiero entrenados no decapitados justo ahí debajo del cuello ¿de acuerdo? ¿de verdad es esto lo que hacéis cuando no estoy aquí? padre supremo reina agná los Seychellar esperan tu bendición estoy aquí por eso ¿no? parece que hay una nueva reina de las valquirias si nueva reina es castacular por cierto pero llegan al Valhalla un poco desorientados hago lo que puedo por ellos les ayudo a recordar quienes eran en vida eso es importante ¿no crees? tener un sentido de identidad da sentido a las cosas Siguiente parada ah los libros vean son para él tengo entendido que eres un ratón de biblioteca aquí tienes algunas cosas de mi colección personal eh... gracias Jorgen eso que huelo no serán setas ¿verdad? mira valoro tu ofrecimiento pero no estoy del todo seguro de lo que esperas de mí ahora mismo estás solo de visita Loki vamos paso a paso calma Carl pero con todo el respeto tienes que saber que he venido a estudiar no a servir otro sirviente es lo último que necesito necesito a alguien con impulso con curiosidad alguien que tome la iniciativa que buena pinta ¿un estofado? ¿por qué yo? ¿es porque soy medio gigante? ya ves Thor también Erlen no te duermas hazlo por mi vale pero... mira no le des muchas vueltas tengo un proyecto que creo que te interesará una oportunidad estupenda de aprendizaje para los dos ¿qué pasa con mi familia y mis amigos? necesito saber que no van a salir heridos ¿por qué iba a hacerle daño a nadie? llevo pidiendo una tregua desde el principio ¿recuerdas? mira ahora estás aquí no te preocupes todo irá bien ya casi estamos en tu habitación ¿mi habitación? sí es por aquí eres libre de ir y venir coger lo que necesites husmear donde quieras no eres mi prisionero y lo que es más importante yo no soy tu padre padre supremo hay un problema que requiere tu atención Sif te has perdido la bienvenida a nuestro huésped Loki es él aquí en nuestra casa que bien que diplomática ¿todo bien en el nuevo Midgard? los refugiados están bien el problema es con los enanos ha vuelto quien ya sabes algo es algo deja esos libros hay que hacer otra parada ehm sí vale estoy aquí ¿y él? ¿cómo? por ahí padre supremo a ver a ver a ver mira quién es ¿cuánto tiempo? ¿qué pasa ahora? no es nada si estás intentando construir trampas mortales inestables aprobé personalmente estos diseños y no hace tanto tiempo por cierto ¿es que te has levantado hoy con ganas de fastidiarme? anda ¿quién es el crío? ¿entrenas carteristas? ¿sabes una cosa, Durlin? apestas a hidromiel barata y fíjate que ese es con mucho tu mejor rasgo te habla tu fuente de ingresos quiero que sepas que me fío de ti y de que me entregarás estas máquinas tal y como te comprometiste a hacerlo a tiempo respetando el presupuesto y doy por hecho que sin riesgo alguno los enanos nunca me han decepcionado y nunca lo harán ¿verdad? genial vale ¿y ahora dónde se supone que tenemos que ir? no otro viejecito bueno hijo voy a dejarte descansar cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a encontrar esas respuestas ven a verme a mi estudio oh y escoge la ropa que quieras para cambiarte vale muy bien, pues eso lo vamos a hacer vamos a recoger esto vale esto mola un montón vale, ya está tiene para mejorar el equipo qué buen equipo vale, vale, vale podemos mejorar, sí, sí aumenta en gran medida el daño de estado que implica en las flechas rúnicas el arco de Jodnar este es el que llevo las heridas de arco de invocaciones rúnicas tienen tiempo de reutilización reducidos las flechas normales se disparan en ráfaga anda pues, está muy bien la aplicamos vale, y lo equipamos y lo mejoramos bien vale, arco apropiado para el príncipe de Asgard este otro arco, el arco de garra aumenta en gran medida el aturdimiento por ataques curvo a cuerpo y disparos con arco mmm, pero necesita madera de Idalith así que de momento nada objetos especiales accesorio, fortalecimiento temerario que aumenta todo el daño infligido mientras no queden flechas rúnicas las mejoras aumentan el daño infligido uff, uff, uff eh, bueno, por fabricarlo no perdemos nada vale vale eh, tenemos la afinación sónica y el potencia rúnica 2 vale vale recursos tengo la piedra de resurrección superior ¿puedo fabricar una de esas? no vale, solo me deja volar vale, listo vale, 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 vale vale, la armadura vestidura vestidura marca de los hermanos este es el que llevaba el uniforme no, el uniforme exit a medida de Loki este me gusta este si, es el que llevaba me he puesto este vale, y el accesorio temblor sónico a ver accesorio tengo tengo el temblor sónico de nivel 3 la afinación sónica y la potencia rúnica no, es que tampoco la flecha del sello me dice mucho vale, pues suficiente ah, una cosilla a lo mejor tengo algo sí, tengo para alguna habilidad vamos a ver qué es esto menos resistencia al atordimiento uff ah, esta sí que es muy buena a mí que me encantan las flechas sónicas vale, y tengo 1.433 con eso no tengo ni pa pipa ah, sí, pues mira ah, pues mira, te la vamos a comprar o sea, son 2.000 1.000, 1.000 y no tengo más vale, pues por aquí está todo hecho, ¿no? vale, ya nos hemos puesto cómodos nos hemos cambiado de ropa y demás vamos a ver a Odín ah eres Loki, ¿no? la verdad, la ironía de esto no me sorprende esta era su habitación ¿de quién? de mi hermano ¿tu hermano? ¿en serio? yo no lo sabía ajá ahora es tuya disfrútala truth, Torsdotter tranquilo modi no dejó el pabellón alto estamos mejor sin él, Loki créeme ven conmigo te... olvidas la espada ah, no importa, lo arreglarán bueno, bueno esta tipa ¿qué tipo de espada es esa? es buena es única me la dio mi padre para el entrenamiento de Valkyria ¿entrenas para ser Valkyria? ¿tienes tiempo para hablar de ello? iba a ir al gran salón pero si tienes que irte a trabajar el estudio de la abuela está por esas escaleras pregúntate con el padre supremo ese estudio cuando estés listo vale cotilleo o no cotilleo a ver ¿cómo te conviertes en Valkyria? primero me preparo para ser lo mejor posible luego espero a que el abuelo lo note y entonces espero a que ellos le digan a mi madre que no pasa nada bueno, mi padre y yo nos... topamos con un montón de Valkyrias espera, ¿qué? ¿dónde? prométeme que me lo contarás lo prometo madre, ¿conoces a Loki? ahora te ha metido a ti en esto meterme en qué? estoy siendo amable no debo ser diplomática ¿sabes quién es este, no? ¿sabes lo que hizo su padre? ¿por qué lo quiere aquí? mamá para, me estás avergonzando ya lo hablaremos después no vas a estar imbécil bueno discúlpalo las madres son así quería seguir echando un vistazo necesitas ponerte ya a trabajar vamos a echar un vistazo por aquí a ver, puerta cerrada mira, da igual lo que el abuelo quiera que hagas recuerda, es tu oportunidad de demostrar tu valía es lo único que queremos algunos o sea que esta es la nieta de Odin y esa debe ser la hija, claro nos vemos luego sí, lo entiendo sí entiendo que me ves a sentir y decir que sí, ¿verdad? yo yo ajá sí sí de acuerdo ajá pero si eres tú quien no me deja hablar no, Hagen no necesito limpiarme las orejas sino que dejes de graznar y aceptes la respuesta que sabes que voy a dar solo estaba mirando eso ¿esa reliquia? la he tenido desde... ya ni me acuerdo ¿tienes un nombre? Ingrid ¿en serio? claro, ¿por qué no? cógela si tanto te gusta para ti ¿de verdad? beneficios del trabajo gracias, o sea, de verdad ¿y dicen que yo soy el malo? demos un paseo de nada vale, aquí no habrá nada más para coger, ¿no? tampoco me parece bien ponerme a pigonear en el estudio vamos a ver qué nos dicen bueno, vamos a escubierta la guerra bueno, vamos a escubierta la guerra buenos días como tú los mortales lo tienen fácil cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia pueden acudir a nosotros para hallar consuelo los dos sabemos que todo es un engaño Y si las preguntas nos surgen a nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? No. Somos más que eso y tengo pruebas. ¿Qué es? Lo que me motiva. Lo sientes, ¿no? Siento... sabiduría. ¿Verdad? La verdad. Las respuestas. Saber por qué estamos aquí o cómo cambiar el destino, parar el Ragnarok y cómo salvar a nuestros seres queridos. ¿Cómo? Lo supe siendo un dios joven. Me pasé varias vidas estudiándolo, siguiendo cada pista en falso, buscando y todo para desenterrar esto. ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística. Hay una grieta. ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo. ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? ¿Te suena algo de lo que pone? Ninguno es de los nueve reinos. ¿Cal... calcinar? Obsidianis Pisa. De la... tierra calcinada, la chispa de obsidiana. Y un campo de batallas no libradas. ¿Seguro? Si es una pista, sé lo que significa. ¿Y qué es? Pues, trabaja conmigo y lo averiguaremos. No tendrás que matar a nadie, ni traicionar a tu padre o a ti mismo. Vamos, has sentido lo mismo que yo. Las respuestas están ahí. A por ellas. Has traducido este idioma sin el menor esfuerzo. Si acepto, ¿qué tendré... que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre Supremo. ¡No hagas eso! Lo que debes hacer es ir a por esto. Llévatela... junto a este fortachón. A ver dónde os lleva. No te prometo nada. Anda ya. Buena caza. Y oye... No te propases con él, ¿entendido? ¿Muspelheim? ¿Está aquí el resto de la máscara? Es donde nos dejó el Padre Supremo. ¿Tú qué crees? Llévate esto y haz ya tu trabajo. Bueno. O sea, que todo nos acompaña, ¿no? ¿Cómo demonios voy a saberlo? El Padre Supremo cree que sabes lo que estás haciendo. Así que hazlo. Ah, podemos equipar la máscara. Máscara guía. La máscara está en sintonía con el objetivo de Atreus. Y emitir a luz cuando siga el camino correcto. Allí. Qué raro. Bueno, parece que atravesamos esta roca. Sí. Dale. Me iba a encargar yo. Jajaja. Con esos brazos. Vale, no, ahora se empieza. Veamos de qué son capaces. Baja cosas de X. Y ese mondaliente es brillante. Ya lo ves. Oye, cómo van a la espada, ¿no? Mientras el Thor, viéndolo, vení. Sí, la gafada la vas a dar, tío. Campeón. Abajo. ¿Dónde teníamos que ir ahora? Voy a ver. Eh, a ver. Parece haber algo ahí. Vale. A ver, para el Thor. ¿Por dónde te está tirando la máscara? Ahí. Ahí arriba. Parece que hay un saliente que podríamos alcanzar. Sí. Muy lento. No puedes agarrar así a la gente. Bueno, ¿qué quieres que haga? Alcarte. Bueno, venga. Vamos a coger un lobo. Y vamos a comernos a estos. No tenemos nada. Fuera. Chicos. Los bichos de ahí arriba nos atacan con fuego. Usa el arco. Vale, vale. Vale, vale. ¡Estierpa! Si te dan las bolas de fuego. Vale, fuera. ¿Quién nos da? Ah. Ya, venga. Ya, venga. Cobre a tu padre su pago en sangre por lo que pasó con mis hijos. No te recobrar. Au. ¿Cómo dices? Luego, lo quiero hacer esperar al padre su predor. A todo esto. La máscara. La máscara. Bien. La máscara nos va a decir que es por ahí, seguro. ¿No? Ahí veo vida. ¿Cómo vamos de vida, por cierto? Vamos lleno. Vale. Mira. Otro de esos. A ver si con esto le hago algo. No. Vale. Venga, aquí para la máscara. Allí. Hay que quitar este montón de obstáculos. No. Bueno, ya sabes todo. Chúfale con el martillo. Tenemos que cruzar por esas rocas. Eh, ¿puedes? Venga, con el martillo. A meter un viaje. Sí, eso. Imagina lo que puede hacer a los huesos. ¿Quieres hablar de pago en sangre? Y los gigantes que has matado. Eran familia mía. Zom, Rungnir. Eran también de los tuyos. Los gigantes eran una plaga en los nueve reinos. Y gocé inmensamente con cada una de sus muertes. Vamos a... Cambiar de forma. Mira, la última vez que mi padre y yo estuvimos aquí, superamos todas las pruebas de Surtur. ¿Crees que podrías...? No me tomes el pelo. Vale. Nada, por ahí. Sigamos. Aquí. Claro, el que pasa con el efecto ese del martillo. Escucha. Modi era problemático, pero era mi hijo. Y la única razón por la que no te he hecho papilla aún es por ese trozo de madera. Mira, está claro que ninguno de los dos puede cumplir esta misión solo. Y quiero impresionar al Padre Supremo tanto como tú. No tengo que gustarte, pero... Tenemos que confiar el uno en el otro. Solo un poco. Confiar. ¿Eh? Vale. Y alba. Venga, que ataque la espadita. Estás en buena forma, pero creo que te falta a veces. Es participar por mi encantado. Si yo confío en ti. Ja, 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 ja. Corre. Eh, bonito truco. Ahí, 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 ahí. Contor es mucho más fácil, ¿verdad? Vale. Algo para coger por aquí. A ver, veo un cubo ahí. A ver... A ver... A ver... Y por aquí nada. A ver, a ver... por ahí la máscara dice que vayamos por aquí claro no te estaba tomando el pelo por cierto las pruebas son divertidas te diviertes alguna vez eres tan distinto a tu hija y ya ven a mirar esto cuando estés listo tierras bajas fundidas que por cierto puedo pegar una flecha aquí ya se ha dicho que es una especie de araña bueno pues nada amigos buen punto de dejarlo aquí vamos con tor si se dice pronto vamos con tor como aliado en fin veremos cómo termina esto por mi parte nada más agradecer a los que se ha pasado a echar unos minutillos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho no 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 no